Tres años después del estreno de la primera película, el mismo equipo se reunió de nuevo para contar el siguiente episodio de la historia de los no tan felices mutantes. Y el resultado fue espectacular. Lo que necesita toda secuela, más y mejor. Retuvieron lo bueno que tenía a primera entrega y lo expandieron, eliminando prácticamente todos los problemas que tenía. ¡Agamianto! Sí, incluido ese. Empecemos con la historia. En X-Men la trama era un poco mierda. Se inventaron todo ese rollo de la máquina fábrica mutantes que no apareció ni por asomo en ninguno de los cómics ni en las series de animación. En todo caso se vieron dispositivos que hacían lo contrario. Arrebatarle a un mutante sus poderes. No, miento. En X-Men, Hijos del Átomo inventaron una máquina para dar poderes a humanos normales, pero eran los propios humanos los que la fabricaban y no los mutantes. Y por cierto, Magneto no estaba muy contento con ese ideal. Yo lo dejo así. Básicamente cogieron lo que les interesaba, los personajes y el trasfondo, y se inventaron el resto. Sin embargo, en X-Men 2 la historia estaba basada en un clásico, aunque poco conocido. Dios ama, el hombre mata. No es una de las grandes sagas, y como siempre lo adaptan a su manera, pero al menos ves rasgos distintivos en la trama, o al menos más reconocibles que en la precuela. Sin embargo, me sorprende que nadie haya señalado las similitudes que tiene X-Men 2 con la no tan clásica saga de Operación Tolerancia Cero. Tenemos el parecido de Striker con Bastión, tenemos el asalto y posterior arrample a la mansión, y tenemos también el ataque al pájaro negro en pleno vuelo. Otra cosa que mejoraron fue expandir el rol de los demás personajes. Loeb no tiene mucho protagonismo en esta ocasión, pero no llega a ser tan exagerado como en la anterior, y le dan más oportunidades para hacer animaladas y lucirse en combate sin que le partan la cara en el proceso. La otra gran protagonista de la primera película, Pícara, tiene menos peso y le cede el puesto a su nueva pareja, el hombre de hielo, que pasa de personaje secundario a personaje principal, al igual que su colega Piros. Lo cierto es que Pícara ya estaba bien desarrollada en la primera película, por lo que este cambio es bienvenido. Jean Grey también evoluciona como los Pokémon, sus poderes se hacen más fuertes y ganan importancia más allá del triángulo con Cíclope y Loeb no. No, si es que al final Loeb no está en todos lados. Si la mayoría de personajes logran esta entrega empezar a brillar con luz propia, tres se quedan a oscuras. Tormenta logra un poco más de protagonismo, pero aparte de un par de escenas con rondador, pinta poco en el gran esquema de las cosas. Peor suerte tienen el profesor y Cíclope. El profesor Xavier, gran mentor de la Patrulla X, se tira la mayor parte de la película charlando con su amiga imaginaria y dejando a la patrulla que se apañe como pueda. Al menos en la primera parte tuvo la decencia de dejarles solos casi al final. Cíclope es el que se lleva a la peor parte, que apenas aparece un par de veces durante toda la película. Magneto sigue siendo tan ambiguo como en la precuela y Mística nos cuenta un poco más de sí misma. Que es una zorrona y que le importa una mierda a lo que piensen los demás. Punto. Hablaríamos de dientes de sable y sapo si estuvieran por allí, pero parece que todavía están haciendo submarinismo por Nueva York. La partida de Leoncio y la rana Gustavo permite también en esta secuela meter a nuevos personajes, concretamente a Rondador Nocturno, Lama Mortal y al gran malote Striker. Como pasa con otros personajes, Rondador era ligeramente distinto a su contrapartida comiquera. En los cómics, Rondador es una paradoja viviente. Tiene el aspecto de un demonio del infierno, pero es el más humano de los X-Men. De hecho es un sacerdote católico. ¿Os imagináis la de líos que se podrían montar con un cura con aspecto de demonio? Rondador hace a menudo de brújula moral para los demás miembros del equipo, en especial Lobezno. Sin embargo, en combate es todo un espectáculo y actúa de manera jovial como si estuviera en una película de Errol Flynn. Sin embargo, en X-Men 2 ignoraron buena parte de su carácter jovial y le convirtieron en un religioso atormentado. Como el sicario de Dios del Código Da Vinci, pero menos cabrón y con la piel azul en lugar de lechosa. Aunque tiene sus momentos como sapo. Striker, por su parte, es un personaje al que han sabido transformar muy bien. Le han despojado de su carácter religioso y lo han convertido en militar, pero en esencia es el mismo personaje. Una persona que tiene sus razones para odiar a los mutantes más que en los cómics, al que su fanatismo le empuja a actuar contra ellos, caiga quien caiga. Por último, tenemos a Dama Mortal, un personaje que nos da una valiosísima lección. Que puede existir alguien en el mundo con menos personalidad que dientes de sable. Como principal secuad de Striker, Dama Mortal es la que más cambios ha sufrido respecto a los cómics. De estar obsesionada con vengarse de Logan, pasa a ser un lobezno con tetas, que hace todo lo que le dice Striker. Hay un control mental de por medio, pero yo creo que es una excusa barata para meter con calzador a un personaje clásico en la película. Libre de tener que contar los orígenes, la película tiene un mejor ritmo y no resulta tan lenta como la anterior. La historia recuerda mucho más a los cómics, aumentando la sensación de que realmente estamos viendo una película de X-Men. Pero todavía persiste uno de sus inconvenientes. Todavía existen reticencias a la hora de mostrarnos a los héroes en acción. Salvo lo benno, la mayoría de los X-Men no parecen participar mucho en las escenas de acción. Podríamos decir que en la primera película lo plantearon mal. Como los principales adversarios son un grupo de supervillanos, no hay espacio para meter a los secuaces comunes y corrientes. Pero en esta secuela tienes a los operativos de Striker, una perfecta carne de cañón para que Tormenta practique con sus rayos, lo benno con sus garras y Jin con sus poderes telequinéticos. Al final son un grupo de superhéroes que se limitan a hablar, aunque al menos han parado de recibir tantas hostias. Incluso Rondador, que protagoniza una de las escenas más impresionantes al principio de la película, se limita a realizar un par de teleportaciones durante el resto del metraje. ¿Será que tantos saltitos y teleportes al principio la habrán dejado follado? En suma, X-Men 2 supuso una mejora importante respecto a la primera entrega. Todo hacía pensar que la futura tercera entrega supondría el colofón de oro. Pero claro, a veces las cosas no salen como uno se espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!